Un Ollanta Humala está viajando por todo Sudamérica, pero ha empezado por el sur, ya está en Chile. La que nos trae la nota es Paola Bazán. Un Ollanta Humala con más experiencia y hasta con el ánimo de jugarse unas cuantas bromas, es el que vemos hoy en su periplo internacional. Los viajes del presidente electo para afianzar los lazos políticos y estratégicos con América Latina continúan. Nosotros tenemos una buena selección, pero tenemos que esforzarnos más para justamente competir con Brasil y que salga la copa entre Perú o Brasil. La semana pasada estuvo en Brasil y Paraguay y esta semana comenzó la gira en Uruguay, donde algunos peruanos residentes le dieron la bienvenida. ¡Olevo, olevo, olevo! ¡Humala, humala! ¡Viva, viva! ¡Olevo, olevo, olevo! Y muchas ganas también de, dice, de que se sacaba adelante al Perú. Muy temprano el excandidato de Gana Perú salió de un hotel en Montevideo con su esposa Nadine Heredia, quien lo acompaña en cada una de sus citas presidenciales. ¡Olevo, olevo! Humala iba rumbo a la torre ejecutiva para encontrarse en privado con el presidente de Uruguay, José Mujica. Una cita en la que el presidente electo expuso la disposición del Perú de participar en el Mercosur y que tuvo una respuesta positiva. ¿Cuál es la opinión de cómo va el Mercosur? ¿Qué mejor de sus propios actores? Y en segundo lugar, como lo he señalado, el Perú pueda participar más de lo que son las comisiones propias de los mecanismos políticos que tiene Mercosur. Un apretón de manos selló la agenda en ese país, pues Humala tuvo que cancelar la cena que Mujica había planificado para la noche. Y es que el líder nacionalista partió ese mismo día a Argentina por buque porque los vuelos se suspendieron debido al mal tiempo. Al día siguiente, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió a la pareja de esposos en la Casa Presidencial de Olivos, donde permaneció por más de hora y media. A su salida, Humala dio una conferencia de prensa donde resaltó los puntos más importantes de la conversación. Hemos tocado además de los temas sociales, hemos tocado el tema del Mercosur, hemos analizado las perspectivas del Mercosur, hemos abordado temas sobre narcotráfico, seguridad, que es un tema en el cual hay mucho espacio para hacer temas de cooperación con los diferentes gobiernos porque no podemos darle ninguna tregua ni tolerancia al narcotráfico. Asimismo, señaló que no olvidará a los más de 300 mil peruanos que viven en este país, pues su objetivo es el retorno. Justamente vamos a crear medidas como las que he señalado, el tema de las remesas, el tema de la estandarización de títulos, el tema de que sean sujetos de crédito en el Perú, que tengan la posibilidad de adquirir viviendas en el Perú, los planes de construcción de viviendas que vamos a hacer a nivel nacional, para que vean en el retorno a su patria una alternativa económica. Como hemos venido en busca de oportunidades, y gracias a esta hermana patria que es la argentina que nos ha abierto los brazos, en la cual estamos acá, pero hay muchos compatriotas que quisieran retornar, y él es el único que acaba de decir efectivamente el retorno a nuestro país. Una visita que renueva las relaciones y que promete revitalizarse con el nuevo gobierno. De otro lado, cuestionó la última ley aprobada sobre delitos contra la administración pública. En cuanto a la ley pro-corrupción, nosotros hemos presentado una ley pro-contra-corrupción, para derogar esa ley, porque no podemos permitir que simplemente el daño a la nación se mida en términos patrimoniales y no se mida también en términos de moral, en términos de ética. Pero, sin duda, el viaje que genera más expectativa es el encuentro con el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, debido a que ambos países pasan por una relación intensa por el litigio de diferendos marítimos en La Haya. Sin embargo, Mala ha asegurado las relaciones serán las mejores. Vemos toda la relación bilateral con Chile de una manera integral, donde hay temas delicados, donde hay temas menos delicados, donde hay temas que más bien debiéramos, temas que son más sencillos de resolver. Y tenemos que ponerle atención a todos los temas, particularmente a los más delicados. Lo cierto es que en el país gaucho indicó que se reunirá con el canciller José Antonio García Belaunde, y con el embajador Alan Wagner, agente peruano ante La Haya, para evaluar cómo va el proceso y defender en las mejores condiciones los intereses del Perú. La voluntad de venir aquí a fortalecer las relaciones con un pueblo hermano ha sido más fuerte que las cenizas volcánicas. Pero tenemos la conversación de la señora... Así es, tenemos una agenda abierta, tenemos una agenda abierta, como tiene que ser. Somos hoy un presidente electo, así que lo importante ahora es conocernos. Y de esa manera empezar con buen pie las relaciones que tiene que haber entre Chile y el Perú. Hace algunas horas Humala llegó a Chile y reiteró que reforzará los lazos bilaterales y espera comenzar con buen pie la cita con Piñera, que está programada para mañana al mediodía en el Palacio de la Moneda. Después el presidente electo retornará a Lima para luego iniciar la segunda parte de su periplo que lo llevará a Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y vamos a una pausa y volvemos.